¡Sujétense! 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 ¿Dónde vamos? ¡Es genial! ¡Sujétense! ¡Bueñejo malvado! ¡Vuelve aquí! Volveré con ustedes en cuanto acabe con el protector de la ecología. ¡Muy bien, molesto hueñejo! ¡Ya te tengo! Un pequeño paso para Mua. ¡Mua! ¡Y un gran paso para la montaña Totolache! ¡Sí! El mergruñón tendrá una jaqueca de campeonato. Diminutos, ¿no creen? ¡Buscamos a un tal Bugs Bunny! ¡Sí, a Bugs Bunny! ¿Lo has visto? Sí, ¿a dónde está? ¿Hasta por aquí? ¡Bugs Bunny! ¡Bugs Bunny! ¡Oigan! ¡Él tiene lindas y largas orejas! ¡Como estas! ¡Sí! ¡Sí, es este! ¿Y da de brincos así? ¡Sí! ¡Bien! ¿Y él dice que hay de nuevo viejo así? ¡Nim! 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 ¡Qué de nuevo viejo! ¡Sí! ¡No! ¡No lo conozco! ¡Oh! 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 Oigan, tal vez no haya vida inteligente en el universo después de todo. ¡Ladrín! ¡Ladrata! ¡Ladrata! ¡Quendo ahí, señor Looney Tum! ¡Conejo malo malo! ¡No mueve un pelo! ¡Muy bien, Bonnie! ¡Reúne a todos los Looney Tums! ¡Los llevaremos a dar una vuelta! ¡Eso está de lujo! ¿A dónde iremos? ¿Llegamos? W non....